El precio de PS5 Pro no afectará sus ventas, pero serán menores que las de PS4 Pro, pronostica reputado analista. El anuncio del PlayStation 5 Pro ha dividido opiniones, en especial por su precio y ausencia de algunas piezas pues de inicio se trata de una consola enfocada en el formato digital. Sin embargo, es un producto que apunta hacia un nicho y por lo tanto no se espera que tenga ventas extraordinarias, es más, ni siquiera que sea capaz de vender más que el PS4 Pro. Al menos eso es lo que piensa uno de los analistas más importantes de la industria. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.